Este es el resumen de la crónica chiapaneca de este lunes. El clásico del fútbol mexicano fue para la América, quien venció al Guadalajara dos goles a uno. A decir de los comentaristas deportivos, se vivió uno de los mejores clásicos de la historia del fútbol mexicano. El partido terminó con un conato de bronca que fue controlado por los árbitros del encuentro. Mantener limpios nuestros espacios naturales es tarea de todos. Eduardo Ramírez Aguilar exhortó a las y los chiapanecos, así como a las y los visitantes al estado, a mantener limpios los espacios naturales, libres de basura y contaminantes que afectan a nuestro ecosistema. Esto en vísperas a las vacaciones de Semana Santa. Anunció que regresará a las playas de la zona costera de Tonalá para sumarse a las brigadas permanentes del levantamiento de basura que lugareños llevan a cabo en Puerto Arista y Playas del Sol como una labor social y ambientalista. La Contraloría General del Estado de Sonora reveló el nombre de 18 funcionales del sexenio del exmandatario panista Guillermo Padrés Elías, quienes fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos en los próximos 10 años y sancionados con multas millonarias por incurrir en presuntos actos de corrupción. Tuxtla Gutiérrez avanza en la lucha contra el analfabetismo, dice Fernando Castellanos. El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cali Mayor y el director del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, Ariosto González Porrales, hicieron la entrega de 43 certificados en beneficio de igual número de personas que terminaron sus estudios de nivel primaria y secundaria en las instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario de la Colonia San Pedro Progresivo. Este fue el resumen informativo de la Crónica Chiapaneca. www.raciasILLroim.com.br